Una mujer enfrenta múltiples cargos después de que estrelló un auto robado contra un oficial de policía del condado de Manatee, según un comunicado oficial de la Oficina del Alguacil del Condado. Katarina Van Fossen, de 23 años de edad, enfrenta múltiples cargos, incluyendo cargos de intento de asesinato en segundo grado de un agente de ley. En el video aéreo publicado el jueves, se ve como la policía arrinconó a Katarina cuando estaba estacionando en el lado sur de Matt Marks, ubicado en el 30th Avenue East 1st Street, a escasas horas de que hubiese escapado la primera vez, dijo la Oficina del Alguacil en el comunicado. En el video se ve a un oficial de patrulla armado caminando hacia la sospechosa. Y ordenó a Katarina que saliera del vehículo. Sin hacer caso a la orden, la mujer acelera, choca contra una patrulla estacionada frente a ella y se lleva por medio a otra agente de policía que también la apuntaba con un arma. Los registros autovisuales muestran que Katarina salió del automóvil y fue arrestada inmediatamente.